Gracias por acompañarnos en una nueva emisión. Yo soy Kimberly Armengol y vamos a retomar la conversación sobre la conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, Mondiacult 2022. Buenas noches, Kimberly. Pues así es. Esta será precisamente una de las ejes principales de la discusión en Mondiacult. ¿Por qué afirmamos que el desarrollo de las personas, comunidades y naciones es inviable sin la aportación de las culturas? Porque así hay que verlas, en plural, culturas, que contribuyen a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, la económica, la social y la ambiental. Y en efecto, las culturas contribuyen al desarrollo económico de los países, a la inclusión social y también a la construcción de ciudadanía. También están vinculadas a la conservación de la biodiversidad y la defensa medioambiental. Sin las culturas no habrá desarrollo sostenible, así de simple. Por ello, uno de los retos de Mondiacult es poner en práctica esta certeza e identificar las maneras de comprobar y medir el impacto de las culturas en todas las esferas de la actividad humana. Quédense con nosotros. Ya comenzamos. A principios del siglo XXI, los 189 países miembros de las Naciones Unidas fijaron una ruta global para el desarrollo de todas las naciones a través de los Objetivos del Milenio. Dichos objetivos fueron cuestionados en los años siguientes, hasta que en 2015 la Asamblea General de la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Siendo el mayor desafío la erradicación de la pobreza en el planeta, la Agenda 2030 plantea 17 objetivos con 169 metas que comprenden la esfera económica, social y ambiental, dejando fuera un objetivo específico para las políticas culturales. La cultura contribuye al crecimiento económico de los países, genera millones de empleos en el mundo, coadyuva al combate contra la pobreza y la desigualdad. La cultura es fundamental para la cohesión social, la paz, la construcción de la ciudadanía y la equidad de género. La creatividad y la innovación de las comunidades son grandes motores del desarrollo sostenible. A ocho años de que vence el plazo para cumplir los Objetivos del Milenio, durante MondiaCult 2022, los ministros de Cultura de más de 100 países van a reflexionar sobre el papel de la cultura en su cumplimiento y las metodologías para comprobar con hechos y datos duros esta contribución. En MondiaCult 2022, se reforzará que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Se abrirá el camino para que se coloque la cultura en el centro de las políticas públicas y la agenda global post-2030. Los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana de lengua castellana y portuguesa han reflexionado y diseñado una agenda muy completa para vincular a la cultura de la región con las aspiraciones del desarrollo sostenible. Una tarea en la que ha jugado un papel destacadísimo el mexicano Enrique Vargas, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la CEGIF. Bienvenido, Enrique, y buenos días. Hasta Madrid. Muchas gracias, Kimberly. Muchas gracias. Muy buenos días, Edgardo. La verdad es un placer poder estar aquí con ustedes en esta serie. Gracias, Enrique. Pues así es. Enrique es un promotor y un funcionario cultural con una larga trayectoria en México. Desde hace más de 15 años, desde la Secretaría General Iberoamericana, se ha dado a la tarea precisamente de crear una verdadera agenda de cooperación cultural entre los países de nuestra región. Un abrazo hasta Madrid, querido Enrique, y vamos a comenzar. Y bueno, así es, querido Enrique. ¿Por qué decimos que la cultura es un elemento transversal que contribuye al desarrollo sostenible de muy diversas maneras? ¿Debería ser un objetivo en sí mismo cuando llegue el momento de revisar la Agenda 2030 de la ONU y pensarlo así en las siguientes décadas? ¿O más bien debe mantenerse como un elemento transversal e implícito? Bueno, Kimberly, muchas gracias por la pregunta. Mira, quienes negociaron los contenidos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la verdad es que no lograron uno de ese específico para la cultura. Nuestros países lo intentaron, eso tenemos que ser absolutamente realistas y agradecerles porque hicieron una tarea muy importante para lograrlo. Sin embargo, se quedaron en el camino. Seguramente fueron otros los intereses a nivel global que no permitieron que la cultura lograra tener este punto específico, este ODS específico. Pero ya lo habíamos vivido con anterioridad también en la Agenda de Desarrollo del Milenio. Entonces, van dos agendas globales donde la cultura lamentablemente no ha tenido el espacio que debería ocupar. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que nosotros hemos identificado claramente desde hace muchos años que el trabajo que se hace en esta región es cultura para el desarrollo sostenible. Este es un principio rector desde hace muchos años y lo que sí estamos convencidos es que en la confección de la próxima agenda, porque de eso no tengo la menor duda, que habrá una próxima agenda de desarrollo, cultura tendrá un lugar específico. Yo creo que estamos viviendo una crisis de magnitudes todavía no medibles, todavía no logramos entender exactamente hacia dónde va nuestra actual civilización. Sin embargo, creo que estamos convencidos que en esta recta final de la agenda, que lamentablemente con pandemia de por medio, con diversos, los confinamientos que se dieron en distintas latitudes, esto provocó un retraso generalizado en el cumplimiento de esos objetivos. Pero nosotros creo que estamos convencidos que esto abre una oportunidad, abre la posibilidad y sobre todo Mundiacul, generará el espacio, el punto de inflexión para que la cultura ocupe ese lugar. ¿Qué quiero decir? Sí tiene que mantenerse como un ODS, pero también para la aplicación tiene que cubrir y atender diversas transversalidades. Pues sí, entonces, ¿tú crees que podemos diseñar una agenda de políticas culturales directamente vinculadas a los objetivos de la Agenda 2030, pero con una clara vocación social y una participación de las comunidades creativas? ¿Cómo reconocer y cómo medir el impacto de la diversidad del patrimonio, por ejemplo, tanto material como inmaterial, como motores del desarrollo económico y por lo tanto como parte del desarrollo sostenible? Muchas gracias, Edgardo. Mira, sí se puede. Afortunadamente hoy se cuentan con herramientas innovadoras que permiten medir el impacto de la cultura y del desarrollo sostenible, del buen vivir y de la prosperidad. Esto no es un dato menor. Nuestros países, y me refiero a los 22 países iberoamericanos, 19 de América Latina y 13 en la península ibérica, tenemos claro que las acciones derivadas de las políticas culturales que desarrolla el Estado a través de sus instituciones, las ayudas, los estímulos existentes, están enfocadas para este fin. Nuestros principios están sustentados en ese alcance, y repito, esto no es un dato menor. Se ha dicho mucho, como lo mencionamos antes, de la falta de un ODS específico para la cultura. Sin embargo, y contrario a esa percepción, creo que nosotros en Iberoamérica estamos construyendo una agenda positiva, una agenda de propuestas muy concretas, y en ese sentido tenemos la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible, aprobada y mandatada y aprobada por los jefes de Estado y de gobierno. Esta es una herramienta que va a permitir y que está permitiendo visibilizar el impacto y la medición de la cultura en este sentido. No nos olvidemos que la cultura habla también de intangibles. Hay medidas, hay medidas, hay unidades de medida. La pandemia nos ha dado también enseñanzas en ese sentido para poder medir muchos de estos impactos. En la actualidad estamos en una coyuntura muy, muy compleja en la que se enfrentan dos modelos, si me permiten decirlo de esta manera. El modelo de la diversidad cultural contra el modelo de la hegemonía cultural. Claramente nuestra región se ubica dentro de la diversidad cultural. Y por ello creo que todas las mediciones que se hagan, todos los avances que se van a lograr en Mundiacul, que de eso no tengo la menor duda, van a seguir contribuyendo por supuesto a la afirmación de esta agenda desde la diversidad cultural. ¿Cuál es el estado actual de las mediciones del impacto del sector cultural en las economías y en las sociedades a nivel global? ¿Es posible documentar con certeza la manera en que la cultura contribuye a los objetivos y metas de desarrollo sostenible? Y bueno, ¿hasta dónde la creación de cuentas satélites para la cultura en muchos países ha logrado visibilizar y cuantificar este impacto? Bueno, hay varias maneras de medirlo. La verdad es que la creación de las cuentas satélite de cultura ha sido un gran avance en la región. Afortunadamente los sectores económicos y estadísticos ya comienzan a hablar de cultura. Durante muchos años era el sector cultural el que hablaba de economía de manera por supuesto aspiracional y estadística. Ahora ya son los otros sectores quienes empiezan a hablar por supuesto de cultura y hay unidades de medición en ese sentido. Creo que el sector productivo de la cultura también está profesionalizándose gradualmente y lo que se entiende como industria hablan de competitividad, de mercados, de mercados emergentes, de ayudas fiscales, de estímulos. O sea, creo que estamos avanzando de manera muy significativa en una nueva era de la medición. Repito, hay herramientas. Nosotros tuvimos la gran oportunidad, debo decirlo, junto con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con la UNESCO, con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y con el grupo de países del Mercosur Cultural de poder hacer un estudio de medición del impacto negativo en este caso de lo que significó el impacto del COVID en las industrias culturales y creativas. Lamentablemente debo decir que se han perdido millones de trabajos, millones de fuentes de trabajo, cerraron muchos, mucha infraestructura y mucha de ella no volverá a abrir y esto tenemos que hacernos cargo. Sin embargo, lo que no se había logrado en años de entender o de poder construir una unidad de medida, una, digamos, indicadores comunes para los países, tuvo que venir la pandemia para lograr ponernos de acuerdo. Los técnicos se pusieron de acuerdo y debo de decirlo, en un tiempo récord se logró medir con la misma vara, déjenme decirlo en esos términos, el impacto lamentablemente negativo. Pero el tener esta información nos permite, por supuesto, que quienes tienen que tomar decisiones las puedan tomar sobre información certera, no sobre supuestos o sobre lo que quisiéramos o lo que nosotros podemos interpretar. No, hay datos duros y a partir de ello está la puntual toma de decisiones. Y entonces, pues, ¿qué esperamos que ocurra en Mondiacul, Enrique? ¿Cómo, por lo visto, a estas alturas agregarle un objetivo, un objetivo 18, quiero decir, a la Agenda 2030, pues parece una cosa imposible? Pero me parece que dan dos caminos paralelos por recorrer. Por un lado, como ya lo has dicho, pues, reforzar la medición del impacto de la cultura y cómo cómo impacta, quiero decir, en los actuales ODS y asegurarnos que en una futura discusión de la Agenda 2030 la cultura ocupe el lugar que no se le concedió en 2015. ¿Estarías de acuerdo en que estas son las únicas alternativas que se nos ponen enfrente y de cara a Mondiacul? Ya, totalmente de acuerdo. Mira, como lo mencioné antes, será la nueva agenda global donde logremos que la cultura tenga el lugar como cualquier otro sector. Un Diacul será, y estoy convencido de ello, un parteaguas será el punto de encuentro, de llegada, pero sobre todo de partida y de reflexión, de profunda reflexión. Aquí ha habido un mecanismo de participación a nivel mundial maravilloso. Es impresionante la cantidad de foros, resiliar, la cantidad de actividades que se han llevado a cabo para escuchar a todas las voces y sobre todo quienes tienen que tomar las decisiones, quienes están perfilando ya los resultados, la declaración de Mondiacul, claramente ahí se hablará de mecanismos de seguimiento, de un nuevo diseño también institucional y un nuevo pacto por la cultura a nivel global. Y creo que eso no es un dato menor. ¿Por qué? Porque a nivel de los países de Iberoamérica puedo decirle que ya están empezando, ya estamos empezando a hablar del post-Mundiacul. Ya estamos empezando a hablar de lo que significa la cultura como un bien público mundial, de lo que significará la transformación de las instituciones, de la forma en la que tienen que entenderse las instituciones en un post-Mundiacul. Y además, cómo se va a enfrentar una nueva realidad económica, presupuestaria, para poder atender todas las necesidades. Así que sí estoy convencido, por supuesto, que será en la nueva agenda global donde la cultura y sobre todo después de una celebración de Mondiacul tendrá el lugar que merece. Justamente hace unos días se llevó a cabo en Madrid una reunión de la CEGIF para reflexionar sobre este tema. ¿Qué nos puedes decir de lo que se discutió en aquella reunión? Ah, mira, muchas gracias. Qué bueno que lo mencionas, porque tuvimos la oportunidad en el marco rumbo a Mundiacul de hacer este encuentro internacional. Participaron 28 especialistas internacionales. Fue el 5 y 6 de septiembre. Y justamente el tema por el que los convocamos es cultura y desarrollo sostenible. Justamente para construir esta agenda de futuro para que nuestra región pueda aportar a Mundiacul y a lo que viene una reflexión muy académica, muy razonada, muy de posibles, una agenda de mínimos y de posibles. En ese sentido, bueno, se habló prácticamente de políticas e institucionalidad y los enormes desafíos que se tienen en ese sentido. Se habló de patrimonios y participación y ciudadanía, dato no menor, de los modelos de gestión y lo que es la dimensión económica de la cultura y de la gobernanza y de la cooperación internacional para la incidencia. Estos son los mismos ejes que está manejando Mundiacul. Nosotros vimos que era muy oportuno, ya dada la cercanía de la celebración de Mundiacul y el nivel que, por supuesto, se le ha dado a este evento en el que participaron las máximas autoridades de cultura de la UNESCO, el subdirector general de cultura de la UNESCO, Ernesto Tone. Tuvimos una cantidad realmente de participaciones y se hizo todo un proceso también de consulta muy grande. Creo que podemos tener hoy una serie de recomendaciones, las cuales van a ser elevadas a las instancias de la UNESCO y de la propia Mundiacul, pero también este foro nos permitió identificar el campo de oportunidad que tienen este grupo de países, su influencia, su capacidad que tienen de entenderse, la confianza construida al paso de los años, todo el sistema de programas de cooperación. Les recuerdo que nosotros tenemos 13 programas de cooperación donde los países hacen una inversión muy considerable cada año y que han propiciado la circulación, la producción, la coproducción. Existe Ibermedia para el cine, Iberescena para las artes escénicas, cibermuseos, cibermúsicas, ciberorquestas. Bueno, así hasta llegar a 13 programas de cooperación. Todo esto seguirá, por supuesto, consolidándose, pero de cara a esa nueva agenda. Y este foro nos ha dado, debo de decirlo, muchas luces en ese sentido. Yo he sostenido en varias ocasiones, Enrique, que si hay un modelo de cooperación regional, es el iberoamericano y el espacio cultural iberoamericano que tú en muchos has ayudado a construir. Me parece que puede aportar toda su experiencia en la discusión de cómo vincular la cultura y el desarrollo sostenible de cara a Monteacult. Pero justamente de esta cantidad de proyectos de cooperación cultural que nos mencionas y que la CEGIP coordina bajo este paraguas de lo Iber, ¿cómo podríamos poner un ejemplo de un programa Iber donde claramente se nota que cultura y desarrollo sostenible van de la mano porque atienden a uno de los objetivos específicos de los 17 objetivos de la Agenda 2030? Vamos a decir, o el combate a la pobreza o la lucha contra la desigualdad o la equidad de género. ¿Podríamos buscar algún ejemplo que podamos compartir con los televidentes? Por supuesto, yo diría que un programa como Ibercultura Viva ha sido y es un referente internacional. Todo el movimiento de los puntos de cultura, del reconocimiento del movimiento de la generación de la cultura de base comunitaria es una visión de América Latina para el mundo. Y de eso debemos de sentirnos profundamente orgullosos porque en muy poco tiempo no nada más es programa de cooperación. Hay países donde ya existen oficinas específicas para atender esa agenda. Hay leyes que ya están, digamos, desarrollando o que propician el desarrollo de este sector, de esta línea de trabajo. Hay en la academia y hay incluso algunas maestrías al respecto. Entonces, en un muy corto tiempo se ha logrado, digamos, generar todo un modelo alrededor de lo que nosotros denominamos cultura viva comunitaria. Creo que este programa que atiende directamente la base comunitaria, que va al centro de los puntos de creación, que va ahí donde está sucediendo este fenómeno, digamos, muy positivo, por supuesto, ahí no nada más se atiende un solo ODS. Creo que cada ejercicio o cada intervención, cada ayuda que se ha logrado, digamos, aportar o que se ha concedido, creo que tiene diferentes capacidades de atender distintos puntos de la agenda y varias de las metas de la agenda 2030. Miren, en todos los programas de cooperación, que son 13 programas de cooperación, los países están invirtiendo una cantidad muy importante de recursos al año. Ibercultura Viva maneja también recursos, pero sobre todo maneja alianzas, maneja confianza, maneja proyectos productivos, estimula el desarrollo de muchos proyectos. Entonces, ahí se puede atender, sí combate a la pobreza, pero también lo que es la cultura alimentaria, que no es un dato menor. La nutrición y cultura alimentaria, el patrimonio, los patrimonios vivos. Esto es un tema muy, muy relevante. La preservación de patrimonios, la dignidad a partir de las comunidades que están trabajando en ellos, el reconocimiento a esos movimientos de base comunitaria que no tendrían visibilidad en ningún otro ámbito y que afortunadamente la comunidad iberoamericana lo ha tomado muy en serio y es uno de los ejemplos que además muchos de los países que van a participar o que están ya participando en todo el proceso a Mundiacul, están poniendo como ejemplo todo el movimiento de base comunitaria como un valor diferenciado y añadido y digamos como una de nuestras grandes características que nos proyectan también hacia el mundo. Enrique, se nos acaba el tiempo, pero nos gustaría que antes de que nos fuéramos, nos digas muy sintéticamente los tres retos más importantes que enfrenta Mundiacul. Bueno, el primero de ellos es lograr el consenso alrededor de una declaración, una declaración que tendrá una enorme trascendencia para las próximas décadas. El otro reto es que se logre y que se consolide ese mecanismo permanente de consulta y que tendrá una reunión periódica. Se está hablando de casi cada cuatro años. Nada más quiero recordarle al público que nos está escuchando, que han pasado 40 años entre la primera edición de Mundiacul, que también fue en México en 1982, y esta cita de finales de septiembre. El segundo reto es eso, que haya una continuidad. Y el tercer reto es que logremos entender y logremos darle forma, no nada más a la confección de la siguiente agenda y de lograr la cultura en un ODS o como se vaya a llamar en la próxima agenda, sino que logremos entender y darle forma a qué queremos decir cuando hablamos de la cultura como bien público mundial. Esto es de una enorme trascendencia, esto es un llamado directo que hace Naciones Unidas y que hay que reflexionarlo, que hay que debatirlo y que hay que darle contenido diferenciado, porque por supuesto unos países, una región tiene una forma, una cosmovisión de verse y de entenderse en el mundo y otros países tienen otra. Pero tenemos que encontrar esos puntos de convergencia, de buena convivencia y sobre todo de desarrollo de lo cultural. Somos una potencia cultural. Este conjunto de países no debemos olvidarnos que somos una enorme potencia cultural que tiene la capacidad de hablarse de tú a tú con cualquier otra región del mundo. Y eso es también y sobre todo gracias a la cultura. Por supuesto, Enrique. Y yo para terminar, en el minuto que nos queda añadiría uno más, que es tenemos que contarle mejor la historia a las poblaciones del planeta. Tenemos que decirles por qué cultura y lucha contra la pobreza, qué tiene que ver la cultura con la lucha por la equidad de género, por la igualdad, qué tiene que ver con la lucha por un objetivo como el del agua para todos o como el del patrimonio submarino. La cultura está en todas partes y el reto es poder contar esa historia para que todos lo entiendan así y todos lo acepten. Y creo que es parte del reto de Bondeacult. Y te agradecemos muchísimo esta conversación. Nos vemos aquí en unos días más. Muchas gracias, Edgardo. Y bueno, realmente el ejercicio que ustedes están haciendo ayuda a eso, ayuda a que difundan, a difundir, a que conozcamos más toda esta interrelación en los distintos objetivos de desarrollo sostenible y el papel central y fundamental de la cultura, que aunque no lo leamos, ahí está. Enrique, muchísimas gracias y gracias también al auditorio que nos acompañó. Los esperamos en una próxima emisión de Rumbo a Bondeacult 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!